La vida me tiene harta, nuestra habitual sección destinada al ama de casa, que probablemente es un ser humano. Tenemos muchísimas monografías, la primera de las cuales se refiere, a ver, hay varias, se recupere el brillo de la pileta, no parece muy tentadora, un práctico anotador, ¿qué tiene de práctico un anotador? Tampoco, saborice el azúcar, saborice el azúcar, ya tiene sabor el azúcar, azúcar justamente. Mi hijo es zurdo, ¿cómo lo trato? Es una revista vieja. Pero venga, el higiene del gato... Soy higiene del gato. Improvice un chal, qué gracioso improvisar un chal. Esta me gustó. Ah, una solución para los baños chicos, está bien. ¿Y cuál es la solución? Múdese. Y acá dice también, ¿qué comer para reducir las caderas? Debe ser esa la solución. O si no también, ¿qué dice? Un teatro, construyete mismo un teatro de títeres para el baño probablemente. No, para los niños. Sí, señor, para los niños, en el baño, y para usted misma. ¿Usted hace, quiere hacer un teatro de títeres? Buenas tardes, sí. Buenas tardes. Sí, yo estoy interesado en contratar un titiritero, porque estoy enamorado de una mujer, y no me atrevo a confesarle este amor. Ha llegado el lugar indicado. Sí, sí, señor. Entonces, como en aquella película, Lili, quiero que los títeres le digan lo que yo no me atrevo a decirle. Entonces, yo me acercaría al teatro de títeres que ustedes tienen. Sí. ¿Dónde lo tienen? Acá. Aquí mismo. Ah, bueno. Mire, ve, ahí está. Ah, pero eso es una sucia caja. No, señor. Si le sacamos los títeres. Es un hogar sagrado el teatro de títeres, no puede hablar así. Yo voy a venir aquí con mi novia, y ustedes van a representar una comedia con títeres, y le van a decir, mirá, mi nombre es Eladio. Usted se llama Eladio. Eladio. Eladio te ama. Eladio te ama puede ser la obra. No, 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 el títeres sale ahí, así como el pelirrojo ese de Lili, y le dice, mi novia se llama Magnolia. Magnolia. Ajá. Magnolia, Eladio te ama. Bueno. Pero, ¿no podría ser una parodia, algo más sutil? No, porque si no, no lo va a entender, va a creer que es una casualidad. Bueno, en cambio, cuando usted diga eso, yo le digo, así, me señalo yo mismo, y hasta le puedo aclarar, es porque yo no me atreví a decirlo. Ah, bueno. ¿Qué te parece si ensayamos, para que después no vengan sorpresas? Ensayemos. Ensayemos. A ver, yo voy a... ¿Vino la acordeonista? Sí. ¡Ay, qué día más hermoso! Y mira qué hermosa pareja que vino. Sí. No, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, pare. Si se van a reír, no, ¿para qué vengo? Para que me carguen, vengo con mi novia. No, usted tiene que decir, oye, Magnolia, primero... No, no, eso estaba bien, pero se empezaron a reír. Pero nosotros no somos Magnolia y Gladys. El señor es mexicano, no sé si... Bueno, lo ambientamos en México. Bueno, ustedes primero metan bien la mano adentro del títer, porque se le ve el dedo. Pero lo tengo que hacer en neutro, porque esto puede ir a cualquier país. No, no, ¿qué es cualquier país? Aquí, voy a traer a mi novia, porque usted le diga que yo la amo. ¿Usted era Eusebio, o cómo se llamaba? Eladio. Eladio, señor. Eladio, eladio. Bueno, vamos a volver a ensayar. ¡Ay, qué día más hermoso! Hola, Magnolia. ¿Yo soy Magnolia? Bueno, sos Eladio. ¿Sabes? Momento. A mí me gusta... Momento. Magnolia es mi novia, no él. ¿Pero lo estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? ¿Estamos haciendo de ustedes dos? ¡No! Ustedes tienen que hacer de títeres. ¡Ay, qué día más hermoso! Espera, 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 espera. Vamos a ver. Espera, momento. Vamos a hacer todo esto. Soy un jugular. Ahí vamos a empezar de nuevo. ¡Ay, qué día más hermoso! Sí. Un día especial para el amor. Sí. Nosotros, los juglares, amamos a las parejas perfectas. Esta, Magnolia. Y creo que ahí se aproxima una. Sí. Eladio y Magnolia. Uy, mirá, igual que nosotros. Uy, mirá, igual que nosotros. Uy, mirá, igual que nosotros. ¿Qué te pasa? Me encantó, me encantó, me encantó. ¿Cuánto me van a cobrar? Bueno, esto cuánto le puede salir, eh? Son, eh... ¿Cuánto cuesta para usted el amor de Magnolia? No, no, no. Dígame una cifra. No, no, no. 10 pesos. No, señor. ¿No estaba enamorado? No. Sí, estoy enamorado, pero escúcheme. Esto acá nosotros nos regimos por el estatuto de la... Ahora, si no quiere en serio, es otro dinero. ¿Cómo en serio? Claro. Usted trae a Magnolia... Ah, el ensayo lo tengo que pagar aparte. Ah, no, qué es eso. Sí, sí. Bueno, un momento. Yo le pago todo lo que tengan que pagar, pero si Magnolia me dice que sí. Si me dice que no... Ay, bueno, eso es poco riesgoso. Arriesguen algo, arriesguen algo ustedes. Bueno, está bien, vamos a ponerle énfasis. Dale. Para que Magnolia... Sí. ...finalmente... Ahí está. Ahí será. Ah, no, yo vengo mañana. Bueno, venga mañana, pero va a venir con ella. Vengo con ella, vengo en serio, ¿eh? Sí, sí. Ustedes no me conocen a mí, ¿eh? No, señor. No me conocen, ¿eh? Por favor. Cuidado, no me conocen. No lo conocen. Eladio y Magnolia, no se equivoquen, ¿eh? Eladio y Magnolia. Bueno, fenómeno. Hasta mañana. Hasta mañana, ¿eh? Magnolia, te voy a llevar a ver unos teatros de títeres que han puesto justamente aquí en la esquina. Pasa, pasa. Uy, mire, está a punto de empezar. Toma la títera. ¡Ay, qué día más hermoso! Sí, pero yo creo que no es un día para enamorarse hoy. ¿Cómo que no es un día para enamorarse? Ese es un día hermoso. Pero en cualquier momento va a llover. ¡Es hermoso! ¡Claro que es hermoso! No, yo creo que es un día horrible. ¡Es hermoso! Como Eladio. ¿Como quién? Como Eladio. ¿El señor que está ahí? No sé quién es. No conozco ningún Eladio. Chico, chico, ¿dónde está Eladio? ¿Lo vieron? Sí. ¿Se fue para allá? ¿Dónde está Eladio? Ese... ¿A dónde? No lo veo. El más feo. El feo. Es el que está ahí, es feo. Uy, ¿a dónde está Eladio? Nos señalan, nos señalan a nosotros. ¿Ese señor es Eladio? Sí, para decir... Yo pensé que era un poste. ¿Y el bombonazo que está con él? Papá, mirá que linda la piba. Dígale que la amo. Este... Eladio ama a Mirta. Sí, no. ¡No, a Magnolia! ¡Magnolia! Magnolia, te mereces algo muy hermoso. Y Eladio no es. Eladio ama... ¿A quién ama Eladio? ¿A quién ama Eladio? No sé por qué se fue de la mera, estúpido. Bueno, pero no tenía mucho interés ella, parece. No, no, no. No, en realidad no. Y un teatro de títeres está bueno. Pero acá dice, el mimbre está de moda. Sí, nunca pasa de moda. Nunca pasa de moda. Mira, pasan los años y un sillón de mimbre sigue siendo... Una porquería. Una porquería, efectivamente. Un sillón de mimbre. Hay algo que no entiendo y esto quiero que me lo expliquen ustedes. Buenas tardes, sí. Aquí llegaron los reyes del mimbre. Sí, mire, yo no sé por qué todos los domingos vengo aquí a Tigre a comprar el mimbre. Sí, buenas tardes. ¿Por qué todos venimos a Tigre a comprar mimbre? Porque aquí están los reyes del mimbre. Claro, pero todos venimos a mimbre. Tenemos todos los artículos de mimbre y de paja. Acá tenemos el mimbre. Yo me ocupo del resto. Prefiero ver algo de mimbre. Yo lo que necesito es una estantería. ¿Una estantería de mimbre? Mire, aquí tenemos esta. Lo único que usted no puede hacer es meterle nada adentro. Claro, pero son los cajones. Porque si se empieza... A desmembrar. Algunos ángulos se vuelven más obtusos y otros más agudos. Hasta que termina la estantería completamente plegada en el piso. Y pincha, además. Ah, sí, sí. Si usted le pone libros, medio que le retiene el libro la estantería. Y se lo baja. Usted, claro. No, no, no. Usted lo quiere sacar y se queda el libro adentro. Lo que tiene el mimbre también con las sillas, que uno a veces no se puede levantar, ¿no? Yo el otro día estaba sentado acá en este taburete de mimbre y fui a casa y me lo llevé sin querer. Claro, y cuando usted se levanta de estar sentado sobre el mimbre, ¿le quedan como una especie de...? Mire, mire cómo tengo acá, mire. No. Y años de trabajar con este material, ¿no? Sí, 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 verdaderamente. Me ha mordido el mimbre. Mire acá, mire. Esta fue una tarde que me agarró una rajadura grande del mimbre. No. Ah, me sacó un pedazo. Señor, pero... Impresionante. Está en carne viva, señor. Sí. Lo que tiene el mimbre es que es barato. Sí, en general es más económico que otros materiales. Sí, es más económico. Sí, por ejemplo, usted se hace... Yo me hice toda la casa de mimbre. Sí, sí. Todo. Cama, sofá. ¿Qué incómodo? Mesas, sillas, sillones. Sí, señor. Tiene lo que no es de mimbre, es de paja en la casa del señor. Se ve. Tiene toda una pared de mimbre, una pared de paja. Pero es horrible, señor, esto es lo que usted... Es como horrible, es totalmente natural. Todo natural. Nosotros somos amantes de la naturaleza. ¿De dónde sale el mimbre, para ser precisos? El mimbre de la naturaleza. Sí, de la naturaleza. Sí, sí. Además, a ver... Tiene unos cañaverales, pero tienen mimbres, son de mimbres para arriba, con unos capullitos que parecen como de algodón. Es muy lindo el mimbre. Y lo lindo de esto... Nosotros cortamos nosotros mismos nuestro propio mimbre y también nuestras propias... Todo el material que usamos aquí. Vamos a los cañaverales y ahí cortamos el mimbre con el machete. Sí. Y se recicla el mimbre, porque yo tengo algunos muebles de mimbre que quisiera de alguna manera arreglar, porque no están tan mal, pero está medio desvencijado. Si yo le traigo un mimbre, digamos, una estantería... Y el parche de mimbre... Tengo una cajonera, vio que están medio salidos los pinches. Es muy difícil eso. Es muy difícil. Porque yo... Cuando el mimbre se le retoba, no vuelve atrás, ¿eh? No es de repetir. Si usted lo desarmo, se puede reciclar desarmando las varas de mimbre y, bueno, que eso tiene para pegarle las patas a su hijo, por ejemplo, cuando no obtiene notas. No, señor, pero no quiero utilizar la violencia. No sirve para nada. El mimbre no sirve para nada. Una vez que se pudrió, no sirve para nada. Sí, pero está pudrió. Está desarmado. Se abrió todo. Y bueno... Porque usted no... Usted sabe lo que hizo, seguro. Lo dejó mojar y después lo puso al sol. Si el señor no cuida las cosas, ¿cómo quiere que el mimbre le resista? Se pasa mojándolo. Señor, yo... Lo mismo la paja. Y sí. El otro día viene una señora que había comprado, no creo que eran unas... ¿Qué eran? Unas canastas de paja, ¿no era? Unas canastas de paja con unas flores. Sí, señor. También de... Sí, de ese material. Y viene el otro día y dice que se le prendió fuego. Sí, claro. ¿Y cómo? Sí, dice, esto agarra fuego enseguida. Y bueno, si lo deja al lado de la hornalla... Tenía colocada en la cocina la carasta de paja con las flores y... Arriba de la cocina. Arriba de la cocina. Prendió la cocina y se enseguida me agarraron... Me agarró fuego. Sí, así no. Y le digo, ¿y qué quiere? Le digo. No, pero claro, ahí estoy con usted. Y dice, pero usted me tiene que explicar, dice. Pero que hay que explicar todo. No se puede. No le digo lo que decía la vía. Claro, sí, ya lo sé. Pero sabe que en este caso yo estoy con la señora. Porque ustedes tienen que avisarle al cliente. Mire, esto no va en tal lugar, tal lugar, tal lugar. Por escrito. Ah, sí, sí. Porque si no, señor, usted no me puede decir cualquier cosa. Pero no se puede avisar todo en la vida. No, no. Yo le voy a avisar por escrito. Tenga cuidado con las flores y con las canastas de paja porque... Prende rápido, prende rápido. Porque agarra fuego enseguida. Prende fácil. Bueno, pero el mimbre, ¿qué cuidado tengo que tener? Buenas tardes. Buenas tardes. No pude evitar oír esta conversación. Ah, mire, gracias. Soy los bomberos. Sí, y hay... Soy los bomberos involuntarios de acá, de esta región. Y quiero decir que está terminantemente prohibido vender artículos tanto, le puedo hablar tanto de un mimbre como de cualquier otro material. Está prohibido porque nosotros, de cada 10 incendios que vamos a atender, 6 son por culpa del mimbre. Y los otros 4... Sí. No. Ahora, cuénteme, señor, yo estoy por adquirir aquí un conjunto de mesa y sillas de mimbre. No, no, señor, está prohibido completamente. ¿Qué va a estar prohibido? Según, señor, porque eso son cosas que promueven el incendio general. Señor, aquí hay manos argentinas que hacen esto. Deténgalo, señor. ¿Qué hace usted con las manos? Todos... Todos... Trabajo los materiales, señor. Sí, ya veo. Bueno, esos materiales que usted trabaja producen muchísimos incendios. Desde mi abuelo, todos vinimos... Esto es una tradición familiar. ¿Mi abuelo era el rey del mimbre? No, el otro. Ese era el... Por parte de padre. Ajá, sí, sí, sí. Un mimbrero viejo. Sí. Le decían, ahí viene. Ahí viene. Bien. Nosotros, eh... Señor bombero. Sí, buenas tardes. Acá, mire... Disculpe, disculpe si no le doy la mano, pero la tengo ocupada. No, no, sí, lo veo. Este, no me apunte con la manguera, le digo, por favor. Sí, sí. Apúntelo a él. Yo estoy siempre con la manguera en la mano. Pero no es necesario. Sí, señor, no sé, es nuestro lema. Todo por la gran cantidad de... De... De mimbre. De mimbre que hay en... En la zona. Estamos, eh... Ya ni siquiera dormimos ni nada, ni estamos vestidos civil. Ya vi... Siempre con la manguera en la mano, así. En mi casa, los chicos, los tengo que acariciar con la mano izquierda. Pero es peligroso eso. Porque cualquier día de esto, se le abre la manguera. En un momento... Y sale agua, señor, que no hace nada. Sí, sí. Todos los días. Termina un incendio, empieza otro. Termina un incendio, empieza otro. Todo por este barrio, este barrio que ha hecho usted. Sí, pero es maravilloso. Sí, sí, sí. El barrio este de mimbre. Sí. Que es una especie de country, hecho todo de mimbre y de paja. Y arde continuamente, no hace más que incendiarse. Bueno, señor, incendiarse... Termina va a apagar un incendio por un lado y están construyendo más por el otro. Así nunca va a terminar esto, señor. No, señor. Ahora, si usted me dice, se queja de los ruidos, porque es verdad que como que rechina el barrio. Ah, sí, sí. La gente se mueve. A la noche. Sí. Y cuando llueve se filtra, señor. En mi bungalow... Bungalow. Ah, bueno, está el señor, desde acá del country... Tengo un bungalow. Ajá. Y este... Sí. De mimbre y paja. Y este señor me lo vendió diciendo que no filtraba. Y cada vez que llueve se me... Pero por todos lados. Bueno, pero es que usted también le da un uso... ¿Qué uso? Bueno, un uso indebido, señor. No, pero si... Si la paja está bien trenzada... Sí. El agua no le filtra. El agua no le filtra. Yo le vendí a Rolón. ¿Lo conoce a Rolón? Sí, por supuesto, es cliente mío. Viene siempre a comprar acá. Un techo de paja. Pero, ¿qué techo? Y... Él vive en una región que llueve mucho, que es un floresta. Y me dijo... Ni una gota pasó adentro en todos estos años. Y él atiende ahí y tiene el consultorio. Ah, mire usted. Tiene el consultorio, ¿no? Lo que pasa... Todo... Entra a ese consultorio y usted se vuelve loco, realmente. ¿Todo de mimbre? Eh... No, no, se vuelve loco, digo. Ah. Claro. Aunque vaya bien. Todo de mimbre y el techo de paja. Sí, lo que sucede con la paja es que... Tiene... Eh... Sí, eso me decía Rolón. No. Eh... Sí. No, que... Yo lo quise interrumpir. No, le decía, lo que sucede con la paja es que tarde o temprano cede. Empieza a ceder. Claro, sí. Entonces, cada tanto... ¿Qué hay que hacer? Hay que cambiarla y renovarla, ¿comprende? Claro. ¿Cada cuánto tiempo, señor? Eh... Según. Según. Hay mimbres y mimbres. Según, si está en una zona donde sube mucho o hay humedad. Claro, tiene que cambiar prácticamente todos los meses. Oye, Rolón tiene en el consultorio, es un primor, ¿no? Hecho todo de paja, solamente de paja. ¿Todo? Eh... No, el... El busto de Freud. Todo el busto de Freud. Pero qué difícil darle forma... Eh... ...al busto con... Sí, sí. Con eso, ¿no? Cuánto tiempo le debe llevar, ¿no? Sí, sí. Y eso que... A la mañana él no trabaja. Claro. Y está... Y está toda... Y está toda la mañana esculpiendo. Claro, este... Bueno, eso lo quiero decir, ¿no? Ah, qué maravilla. Bueno, ¿usted qué va a llevar finalmente? Usted era mi socio. No, yo soy su socio. Ah, ¿usted qué va a llevar? Yo, yo te quería... La mesa y cuatro sillas de mimbres. Y quería, bueno, probar... Ah, no, no, pero los... Viene así por lote. Usted no puede llevar cuatro sillas a una mesa. No, no, cuatro, no, no. No es así, no es así. Bueno, ¿el techo también lo tengo que llevar de paja? Sí, tiene que ver los lotes disponibles, señor. Ahí tenemos un lote... ¿Qué nos quedó? ¿De cinco mesas? Una piragua nos quedó. Ah, quedó la piragua. La puedo dar vuelta y la usa de mesa. ¿Pero de mimbre? De paja. ¿Y agua? ¿Pero flota? No. ¿Y pero si se hunde, para qué me sirve, señor? Bueno, pero la gracia es hacerla flotar. No, 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 señor. ¿Usted, por ejemplo, es psicoanalista, el señor? No. Pero póngale que lo... Ideal. Bueno, estudia. Sí. Estudia psicoanalista. Estudia psicoanalista. Bueno, un consultorio, una piragua de paja ahí. ¡Qué lindo! Ah, sueño con eso. Usted es loco y usted lo hace sentado y dice, a ver, ¿qué ve? Ajá. Y los interpreta. Rolón, no le digo una piragua, pero lo hace mirar cosas a los pacientes. Sí, claro. Y dice, a ver, ¿qué ve ahí? Y el tipo dice, una piragua de paja. Muy bien. Es una cosa. Ellos ya tienen, los psicoanalistas ya tienen. Si vos decís una piragua de paja, están locos poniendo. Sí, viene en un manual. Pero sí es una piragua de paja. Le dice, manual de psicología. Sí, sí. Eh, indicio de que una persona está loca. Uno le pregunta algo y el tipo contesta, una piragua de paja. Loco. Sí. Pero señor, si eso es una piragua de paja, ¿cómo va a estar loco? Ese es el único caso en que no está loco. Pero convengamos que el 99 de cada 100 casos no es una piragua de paja. Claro. Mire que a mí me han mostrado cosas en mi vida. Sí. Y todavía están por mostrarme la primera piragua de paja. Así que, mala plaza de cuerdo sentaría si contestara ante cada pregunta, una piragua de paja. Bueno, entonces, ¿me separa ese pajar? Ahí está. Cuidado con esta aguja. Uy. Tenemos un pajar de paja. Claro. Que es, si usted quiere darle a su casa un tono así rural. Sí. Yo justamente eso quiero. Como los trabajos y los días, usted pone este pajar de paja en el medio de su living. Pero no es sucia. Entonces entra una persona y dice, ¿qué es esto? Y usted le contesta, ya lo ve un pajar. Y se establece una relación bien distinta que la que podría establecerse, por ejemplo, si usted le dijera una piragua de paja. ¿Usted cree que... Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe que venga a su consultorio, pero estaba vendiendo y de golpe me agarró la locura y tuve que venir de golpe. ¿Usted cree que mostrar cosas es una buena manera de comenzar relaciones amorosas? Porque yo creo que es la única. ¿Mostrar objetos? Sí, ahora éramos después, éramos del programa. Sí. Continuamos con este programa. Bien. Y sí, porque es una manera de poner en acción algo. Entonces usted dice... Nada, no es una manera de... Sí. Sí. Porque usted le dice, le muestra... ¿Qué le muestra, por ejemplo? Yo le muestro, por ejemplo, mirá. Bueno, ¿y otra cosa? Mirá este pincuso. O este... Esta cabeza es reducida por los híbaros. ¿Puedo llevar el bolsillo? Algo más sencillo, si usted quiere, porque tampoco... Mirá este cenicero. Mirá este cenicero. ¿Pero lo lleva encima, señor? ¿O se lo muestra? No, en mi casa. Le invito a mi casa. Ah. Le digo, bueno, desnudate, qué sé yo. Y mirá esta... Mirá este cenicero. Y la cosa ya está prácticamente... No, no, bueno, prácticamente no, pero puede empezar una acción. Sí. Claro. Que ella le diga, no sé. Uy, qué lindo, qué llenó. Qué lindo el cenicero. A ver, cuánto vale. Sí, qué parecido a la piragua. ¿Qué cosas no hay que mostrar, en un caso así, doctor? No, no hay que mostrar cosas humillantes para uno. Un forúnculo. No, bueno, luego, no, no. Pero dropa sucia no hay que mostrar. Sí, pero eso. Libros pornográficos que uno tiene. Por ejemplo, yo mi colección de dinamita no se la muestro a nadie. O sea, tiene una colección de... Tiene una colección de revistas pornográficas un poco vieja, ¿vio? Sí, sí. A veces su efecto se ve menoscabado por la sensación de que esas personas que yo estoy viendo en la fotografía probablemente ya estén muertas. Pero usted no piense en eso. Y sí, es inevitable. No puedo evitarlo, ya que se trata de revistas de 1941. Claro, si no está muerta de todas maneras. No creo que... No he pensado seriamente en la posibilidad de reciclar mi colección. Y bueno, sí, buenas tardes. Veo que aquí venden revistas pornográficas. Sí, ¿cómo le va? A llegar a la casa del lado. Tienen revistas pornográficas, pero... Actuales. Actuales, no de 1941. Sí, por supuesto que... De la década que usted quiera. De esta. ¿De cuál? Esta. Bueno, podría ser. ¿Usted le adquiere con póster desplegable? No, porque es mucho laburo. Porque yo soy bombero. Ajá. Y siempre tengo una mano ocupada. Ajá. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!